¡Abrir! ¡Abrir al santo oficio! ¡Abrir en nombre de la Santa Inquisición! ¿La celda de la Madre Triola? ¡Ténganse! ¡Ténganse vueltas verteres! ¡Miren que este es convento de clausura! ¡Mire la hermana que somos el santo oficio y que tenemos autoridad para romper esa clausura! ¿La celda de la Madre Priora? La última, a la izquierda. ¡Abrir! ¡Abrir! La Santa Inquisición. Mírenos la Madre. Díganos si es la priora de este convento de Clarisa. ¿Se llama en religión su renunciación de la cruz? Por el bien de nuestra sacrosanta fe. ¿Responderá con la verdad a cuanto le preguntemos? Dícese que ha recibido la singular merced de la impresión de las llagas de Cristo en sus manos y sus pies. ¡Conteste la Madre! ¡Diga si es cierto! ¡Abra su alma al santo oficio! Y diga si es verdad tan señalado favor. ¡Niéguelo si es mentira! ¡Responda la Madre! ¡Mírenos y responda! ¡Responda! A más de esas llagas se dice que acredita ese prodigio otro mayor. Y es el de vivir durante meses alimentada solo por la sagrada forma. ¡Conteste! ¡Diga la verdad! Aunque lloraseis sangre, aunque vuestros ojos... Señor, mirad, señor, aquí hay un cuchillo lleno de sangre y además jamón, chorizos, queso y pan abundante. ¡Altad esa cabeza iluminada por el demonio y mirad, mirad vuestra infamia! ¡Sor anunciación de la cruz, sois presa de la santa inquisición! Son los del santo oficio. ¿Y eso qué puede importaros? Nada, claro. Y sin embargo, ¿me queréis si os digo que el solo nombre de la inquisición me angustia? ¡No ríen! ¿La inquisición no se ha hecho para una buena cristiana como Teresa de Ahumar? Podéis estar segura de que el santo oficio no lleva preso a un ángel. ¿Será algún luterano o alguna vieja poseída por los demonios? Eso no lo sabemos. Pero será fácil averiguar. ¡Eh! ¿Sabéis aquí llevan los inquisidores? ¡A una donja! ¡A la madre enunciación! ¡Esa que decía que era santa! Las llagas de Cristo llevaba en las manos, pero se las hacía con un cuchillo. ¡Ja, ja, ja! La muy bruja decía que se alimentaba de la sagrada forma. Un arcohólen en contra de los inquisidores, lleno de chorizo, de queso, de jamón, de pavipollos y hasta de buenas azumbres de tinto. ¡Ja, ja, ja! ¿Os convencéis? El santo oficio no se equivoca. ¿Por qué fingiría a esa pobre mujer? No lo sé. Tal vez por significarse o por ser más que las demás. El demonio no descansa. Tal vez tentaría su orgullo. El deber de esa monja era combatible. Creo que es muy difícil. Dicen que se presenta de forma encantadora. Os aseguro que tengo miedo porque a veces quisiera ser más que mis amigas. ¿Y lo sois? Sois la muchacha más bella de Ávila. La más graciosa y... ¿Queréis callaros? ¡Quejadme que termine! Y la más alta. Tan alta que ni siquiera puedo tomaros las manos. ¿Queréis bajar de esa tapia y hablarme por la reja del huerto? No. ¿Creéis que soy el diablo? Pudierais ser, ¿no? Acabáis de decir que el diablo se presenta en forma encantadora. ¿Reconocéis entonces que os parezco encantador? Voy a demostraros que no os tengo miedo. Teresa. Solo un momento, don Álvaro. ¿Un momento? Por vos he dejado la corte. Por vos llevo quince días en Ávila. Y solo me concedéis un momento. Os he hablado mil veces de mi amor. ¿Y yo os he escuchado? Pero sin aceptarlo nunca. ¿Es que escuchar obliga a aceptar? No, pero mi nombre y mi fortuna merecen por lo menos ser tomados en cuenta. Que yo tome en cuenta vuestros méritos no quiere decir que toméis mis manos. Lo cierto es que mi corazón no ha decidido todavía qué camino sigues. ¿Y qué espera para hacerlo? No sé, pero dudad. Confesad que hay otro galán de vuestra preferencia. No, no. ¿Vuestro primo, don Pedro? No os equivocáis. Hasta ahora viene alguien. ¿Buscáis algo, caballero? Pues no. Lo único que podía buscar era mi espada y la tengo en el cinto. ¿Debo tomar vuestras palabras como un desafío? No. Debéis entender mis palabras como una contestación. Os advierto que mi apellido es el que lleva el dueño de esta casa. ¿Ah, sí? Os confieso que entre mis gloriosos apellidos no cuento con ese honor. ¿Podéis decirme con qué derecho estáis aquí? ¿Podéis responderme si en Ávila de los Caballeros existe alguna orden que prohíba a los caballeros de Ávila estar en algún sitio? De día no. Decídmelo de noche, entonces. Estad seguro de que no he de perder esa ocasión. Vuestro primo, don Pedro. ¿Veis? Confesad una vez que él es el preferido. Os aseguro que hasta ahora, hasta ahora el preferido sois vos. ¿A qué viene entonces el hablarme con tanta osadía? Es que me galantía desde que éramos niñas. Decídete entonces que me queréis a mí. Don Álvaro, por favor, ahora no podría contestaros. A la noche, entonces. Es que a la noche. No olvidéis que mañana al amanecer parto hacia la corte. Voy enseguida. Doña Juana, mi prima, me llama. Vendré esta noche a veros. Espero que saldréis. Saldré, no lo dudéis. Que Dios os guarde. ¿Y me daréis esa rosa? ¿Esta? Será mejor que os quedéis con ella. ¿Para qué esperar? No. A la noche, cuando ya más que a Rosa, tenga vuestro perfume. Como queráis. ¿Dónde está Pedro? Ahí le tienes. ¿Llegaste ahora? Sí, ahora. ¿En dónde te habrás cruzado con los del santo oficio? Llevaban presa una monja. Sí, a la madre de la enunciación. Le está bien empleado. Eso les ocurre a los que quieren jugar con dos amores. Pero, ¿también se mete en eso la Inquisición? Cuando, como en este caso, los dos amores son Dios y el diablo, sí. Vaya, pues menos mal. ¿Te preocupa eso? No, no. ¿Qué hacías en el jardín? Hablaba con Juana. ¿Y qué hacía don Álvaro en la puerta? Pues lo que don Álvaro hiciera... Me imagino que no eras tú quien hablabas con él, sino Juana. Pero quiero que me respondas. ¿Qué hacía don Álvaro en la puerta? Pues no lo sé. Pero yo creo que... Yo creo que no existe en Ávila ninguna ley que prohíba a los caballeros detenerse en cualquier sitio. Ya. ¿Qué te ocurre? Nada. Que me asombra oírte. Me estás respondiendo con las mismas palabras de don Álvaro. ¿Yo? ¿Con las mismas palabras de...? Pues en realidad lo que he dicho es que... Bueno, no puedo estar aquí. Sabes que mi padre no gusta de estas conversaciones. Buenas tardes, Pedro. Teresa. Escúchame. Te quiero desde que éramos niños. Nadie te pidió que lo hicieras. Pero lo hice. Te quiero. Te he querido siempre, Teresa. Te lo he dicho mil veces. Yo en cambio no te lo he dicho ninguna. Pero me lo dirás hoy, antes de que me enfrente con don Álvaro. Prométeme que no buscarás a don Álvaro. Te lo prometo. Pero tú me dirás esta noche. Sí, sí, a la noche. Hasta la noche, Pedro. A las diez. Muy bien, a las diez. ¿Quieres darme esa rosa? ¿Esta precisamente? Sí. Las diez. Ya cené. ¿Los dos? No, uno solo. ¿Quién de ellos? Don Álvaro. En la puerta le tienes. La rosa. Dame la tuya. Toma. Don Álvaro. ¿Sois vos? ¿Cómo habéis vuelto? Perdonadme, pero eso habíamos acordado. No hubiera podido irme de Ávila sin escuchar de vuestros labios. Lo que esta noche podéis escuchar de mis labios es el deseo de que tengáis un buen día. Os agradezco vuestro deseo. Pero antes de partir quisiera saber si deseáis que regrese. Siempre agrada ver de nuevo a un amigo. Entonces me guardaréis. ¿Para qué? Para que salgáis de Ávila y entréis en la corte del emperador, siendo mi esposa. No me tientan las vanidades humanas. ¿Y tampoco el amor? Por el momento no. Ya veo que aunque lo neguéis, seguís prefiriendo a vuestro primo don Pedro. Por favor, don Álvaro. Mi padre ha salido y está a punto de llegar. Tomad la rosa y marchaos. Lo haré si antes respondéis a mi oferta. Sería tan feliz. Si os empeñáis en seguir aquí, será mi padre quien os responda. Tomad la rosa si seguís deseándola. Os prometo llevarla siempre junto al pecho. Yo, en vuestro caso, dejaría en Ávila esa rosa. Si tenéis la espada tan larga como la lengua, venid a contarla. Mirad esta rosa. Es igual que la vuestra. ¡Haced vos lo mismo! Tal vez mi espada perciera vuestro pecho. ¡Pedro, es la rosa! ¡Don Álvaro! ¡Dios mío! ¡Tenero, caballero! ¡Tenero, se dicho! Guardad las armas y dejad ya la pendencia. No me obliguéis que entre en ella con mi espada. Y eres tú, don Pedro, mi sobrino, quien viene a convertir mi casa en lugar de querella. Yo me creía en el deber de salir en defensa. Y tú ni nadie tiene que defender lo que es mío mientras yo vivo. Supongo que sabrás lo que ha motivado esta querella. Sí lo sé, pero yo se aseguro, padre... Nada de asegurarme, que piense yo que no hubo falta grave en ello. Pero nunca hubo en mi casta mujer alguna dada a lo liviano. Y no ha de ser mi hija quien rompa historia tan limpia. Cuando muera no te dejaré fortuna bastante para que vivas en grandeza. Pero sí quiero que guardes honra para toda la vida. Y como muestras descuido en defenderla, yo te pondré en manos de quien te enseñe a guardarla y de quien te muestre, con su ejemplo, que hay algo eterno, más eterno y duradero que las glorias mundanas que nacen hoy para pudrirse a poco. Mañana, aunque me pese el hacerlo, entrarás en el convento de las Madres Agustinas de Gracia. Y entré en las Agustinas. Al principio me costó mucho trabajo renunciar a mis pobres triunfos en el mundo. Pero había en las Agustinas una monja, doña María Briceño, que me enseñó a amar esa vida nuestra, que era la suya. Ella me hizo entender las palabras de mi padre. Y por ella, porque se hacía en la internación. Y pensar que dos locos quisieron matarte por una rosa mía. Válgame el cielo, morir por tan poca cosa. ¿Y qué afuera que el galán de vuestro preferido? No lo sé. Ha venido mil veces a verme, pero no le he recibido nunca. No quiero que nada me turque, que nada me aparte de este camino hasta el final. Hasta que estos pobres trabajos nuestros... Doña Teresa, vuestro tío don Pedro de Cepeda dice que os trae un regalo. ¡Oh, un regalo! Os trae un regalo. ¿Qué hacéis que no salís a buscarlo? Si son confites, que lo parten. Si son hilos de colores, una madejita azul celeste. Si os traen agujas, tendréis agujas, doña Juana. Si me coséis con ellas, cuatro docenas de pañuelos. Válgame el cielo. ¿Tantos catarros pensáis sufrir este año? Madre, mi tío don Pedro. Ida a verle, hija. Don Pedro es casi un santo y con él no cuentan las horas de visita. Gracias, madre. Buenos días, tío. Ya estoy aquí. ¿Cómo estás? Decidme, por favor, qué regalo me traes. ¿Son dulces y los de colores, agujas? ¿O qué cosa me traes? Vamos, decídmelo. Son frutas. Un rosario. Un libro. ¿Por qué ríes así? Porque ninguna de mis hermanas adivinó el regalo. Y de todo querían parte. Pero ahora mal podré dárselo. No voy a repartir entre ellas las páginas. ¿No te parece demasiada alegría en una casa de oración? Estamos en el recreo, tío. El señor muere a todas horas. Como estamos en el locutorio. Y él también. Sí, él también está aquí. Y no creo que le hayan puesto manera de adorno, sino como recuerdo de la muerte que sufrió por nosotros. Es cierto. Y yo quiero llorar por él, pero no puedo. Nunca he llorado, tío. Nunca. Todos los días pido lágrimas al señor, pero el señor parece que no me oye. Solo llegan a Dios las palabras que tienen fuerza bastante para alcanzar su altura. San Jerónimo se golpeaba con una piedra para ablandar su alma. De él es ese libro. Léelo y aprende a ablandar la tuya. Solo entonces te escuchará el señor. Gracias, tío. Quedad con Dios. Vé con él, hija mía. Doña Teresa. Doña Teresa. ¿Quién? Soy yo. ¿Qué os sucede? ¿Por qué no habéis bajado al refectorio? ¿Al refectorio? Es cierto. Leyendo este libro perdí la noción del tiempo. La madre temía que estuvierais enferma. Decidle que no. Y rogadle que me perdale. Como queráis. Y rogadle que me perdí la noción del tiempo. Para alabar tu corazón. Y bendecir tu nombre santo. Amante y buen Jesús. Doña Teresa. Doña Teresa, por favor, yo te beso. Por favor. ¿Qué le pasa? Madre Priora. Por favor, madre Priora. Nadie se mueva. ¿Qué ha sucedido? Doña Teresa. Ha vuelto a desmayarse. Doña Teresa. Doña Teresa, hija. Está pálida como una muerta. Doña Teresa. Doña Teresa. No es nada. ¿Os halláis mejor? Sí, madre. ¿Podréis andar? Estoy segura, madre. Acompañadla hasta la celda. No es preciso, os lo aseguro. Ya se pasó el mal. Podríamos seguir. Acompañadla. Y continúen vuestras caridades. Madre, teméis que mi mal sea cosa de cuidado. Pero yo sé que es un simple desvanecimiento. Bueno, soy débil de cuerpo. ¿Creéis que el mejor modo de servir a Dios es el morir? No, madre. Tantos trabajos os da Jesús, vuestro esposo, que tratáis de huir de ellos por la cómoda puerta del sepulcro. No, madre. Trabajos no. Yo diría... No será mejor que me digáis, ¿por qué razón? En tres días solo una vez habéis comido. Quise ofrecer a Dios mi pobre ayuno. Y con vuestro ayuno le ofrecíais también vuestros desmayos. ¿No es cierto? Unos desmayos que solo sirven para interrumpir nuestro rezo, perturbar el recreo de vuestras hermanas y lograr que el señor tenga en este convento, en lugar de una esposa alegre y fuerte, una débil criatura llena de angustias y dolores. No, madre. Dolores no. Yo no siento dolor alguno. ¿Mentís? Os lo aseguro, madre. No siento ningún dolor. Muy al contrario. Mirad bien lo que decís, Teresa de Omada. Meditad vuestras palabras. Tened en cuenta que soy vuestra madre. Repetidme nuevamente que no experimentáis ningún dolor. Os lo repito. No siento ningún dolor. Del mismo modo que me lo decís a mí, ¿seríais capaz de decírselo a vuestro esposo? Sí. Hacedlo, si os atreveréis. Jesús, esposo mío, os aseguro que no siento ningún dolor. ¿Me habéis mentido a mí? ¡Mentís a Cristo mismo! No, no, os lo aseguro, madre. No siento ningún dolor. Los busco, pero el señor me los niega. Y en vez de sufrimiento, cuanto más me atormento, más dulzura me manda. Y se me llena el cuerpo de un suavísimo gozo que me arrebata. Y entonces, se me va el sentido y me parece ver. Seguí. Se me va el sentido y me parece ver al señor. ¿Lo veis? Me parece ver. Pero lo veis. Decidlo, ¿lo veis? Quitaos el cilicio. San Jerónimo martirizaba su cuerpo para salvar su alma. Ya sé que lo habéis leído y seguís su ejemplo. ¿Creéis realmente que soy santa? No, madre. ¿Intentáis parecerlo? No, madre. ¿Qué pretendéis entonces? Sufrir un poco lo que él sufre. Compartir sus dolores. Él padece tormento en esa cruz mientras nosotras vivimos con holgura. Y yo quiero... ¿Qué queréis vos, Teresa de Ahumada? Enseñarme a mí y a mis hijas el modo de servir a nuestro esposo. ¿Olvidáis que la regla del carmelo iguala a todos los que toman su hábito? ¿Queréis decirme lo que pretendéis con vuestro ayuno? Parecerle grata. ¿Y qué buscáis con vuestros tormentos? Parecerme a él. Compareceros a vuestras hermanas. Tenéis bastante para servir a Dios. Desde hoy, no más ayunos ni más tormentos. Esperad. No quiero monjas enfermas en la encarnación. Bastante tengo con la pobre Marta que se me está muriendo por momentos. Aquí tenéis el alimento. ¿Lo tomaréis? Sí, madre. ¿No tenéis hambre? Sí, madre. ¿Y seguiríais ayunando de buen grado? Sí, madre. ¿Sabéis cómo se llama vuestro comportamiento? Sacrificio. No. Orgullo. Orgullo. Por ruego que desde hoy vigiléis muy especialmente a doña Teresa de Ahumada. Apretad en la confesión. Buscad en el fondo de su alma hasta lo más profundo. Hacedla hablar. Estudiad sus palabras. ¿Pensáis que ha tomado el camino del mal? Eso es lo que quiero que averigüéis. Si ha empezado a bajar por el camino del mal o intenta subir demasiado deprisa por el camino del viento. No puedo. No puedo. Vamos, doña Teresa. Esas vueltas. Callarán ahora, hija. Si fuéramos lo mismo, habría bastante con un solo piso. Insisto, señores, en que el mal es hecho. Creo que estáis equivocados. Yo también. Más bajo, señores. La enferma se queja. Ya conocéis nuestra opinión. A vuestra reverencia compete el definido. Prefiero que resuelva el padre de Teresa. Está en la sala baja. Por favor, señores. Ya se fueron. ¿Por qué es tan difícil morir? Tal vez porque el Señor nos ha hecho para vivir. Tal vez. Pero yo siento que Jesús me llama a su lado. Volvéis con vuestro orgullo. Perdón. Soy yo quien quiere ir al lado de Jesús. Pero no muero. Y muero. Porque no muero. ¿Tiene seguridad alguna de vuestras Mercedes de que su ciencia pueda salvar la vida de mi hija? En realidad, la ciencia ha hecho cuanto ha podido. Solo nos queda confiar en una sabiduría más alta. De esa sabiduría no desconfío yo. Pero así como Dios nos guarda el alma, quiere el que nosotros guardemos nuestro cuerpo. Y doña Teresa es mi hija. ¿Saben vuestras Mercedes que hay en Becedas una curandera de gran fama? Habéis perdido el juicio. Esa mujer es una saludadora. A la saludadora solo van los endemoniados. ¿Creéis acaso que el mal de vuestra hija es cosa del diablo? No, pero si vuestra ciencia no me garantiza su vida, como padre, tengo el deber de seguir cualquier camino si ese camino me lleva a su salud y no me aparta de Dios. Mañana saldremos para Becedas. Falta mucho para Becedas. Cosa de dos lenguas. Eh, estás mejor. Morir no sería cosa más fuerte, padre. Y vinieron a él grandes muchedumbres, llevando consigo cojos, viegos, sordos, mancos y muchos otros. Y los dejaron echados a sus pies y el Señor los curó. Y el Señor los curó. Pero el Señor no anda ya por los caminos. ¿No os encontráis mejor? No. Pero hoy dijisteis a vuestro padre que os hallabais aliviada. Bien sabe Dios que lo hice por verle alegre. Pero esta saludadora no puede con mis males. Además, ayer mientras me curaba, pronunció dos veces el nombre del malito. Esa pobre mujer era que vuestros males son cosa del diablo. Eso es lo que me espanta. Que yo busque en todos los caminos al Señor y a veces en alguno de ellos se me aparezca el diablo. Cuando esto me ocurre, quisiera llorar como lloran todos los que sufren. Pero no puedo. Llorar es fácil. Todos sabemos que este mundo es un valle de lágrimas. ¿Dónde están esas lágrimas? Y si Dios se las concede a cualquiera, ¿por qué me las niega a mí? Dicen que Jesús, nuestro Señor, no lloró cuando vino al mundo. Pero Jesús era Dios y no necesitaba llorar con lágrimas puesto que había de llorar con sangre. Pero yo soy una pobre mujer que no lloro ni cuando veo a mi Señor clavado en la cruz. Tranquilizaos y procura dormir. Mañana. ¿Dónde está la enfermita? Aquí, tío. Me ha dicho tu padre que estás mejor. ¿Es cierto? Podría no ser cierto lo que diga mi padre. Si no fuera religiosa ni yo tu tío y no tuvieras tan pocos años y yo tantos, te pediría por esposa porque estás más lozana que nunca. Creo que vais a ser su mejor medicina. Es tarde para tu salud. Mañana hablaremos. Mi regalo. El tercer abecedario espiritual del padre Francisco de Osuna. Quiero que lo leas detenidamente. Encuentro que es el camino más corto para llegar a Dios. Buenas noches, sobrina. Gracias, tío. Que descanses, hija mía. Id con Dios, padre. No, ahora os conviene dormir. Descansad, doña Teresa. No, 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 no. Amor. Amor. No hay más amor que este. Bondad. Castidad. Dones. Don de la de. Este es uno de los caminos que antes nos acercan a Dios. Fuentes de nuestros ojos que vierten su caudal para lavarnos del pecado. Agua de vida son las lágrimas cuando éstas nacen llamadas a correr por el dolor de Cristo. Llamad a vuestras lágrimas. Llamad a vuestras lágrimas. ¿Con qué voces, señor? ¿Cómo las llamo? Tú sabes que quiero llorar. Que quiero llorar por ti, mi señor. Que quiero llorar por ti, esposo mío. Y no sé cómo. Dímelo tú. Señálame el camino. Pero dame lágrimas, señor. Son para ti. Las quiero para ti. Dame lágrimas. Dámelas. Pero no me las das. ¿Por qué no me las das, señor? ¿Por qué? Hija vuestra, monja y enferma. No debe tener muchos pecados. Pienso que pudo aguantar un poco y no levantar un cura al amanecer. Perdonadle. Ah, no va por vos. Va por ella. A las monjas todos se le vuelven dengue. Cuando no rezan, hacen vestiditos para el niño Jesús. Y si a alguno les sale mal, se confiesan. ¿Hace vestidito vuestra hija? No. Creo que os ha llamado porque se encuentra peor. No tengáis miedo. Pero no pasará de ser un hartón de compites. Las monjas se perecen por ellos. Seguro que vuestra hija gusta de esa golosina. Os equivocáis, padre. Rara monja. Si sigue así, no llegará a priora. Y rara enfermedad que le permite salir a recibirme. Lo mismo pudo ir a la iglesia, ¿no? Volvéis a equivocaros, padre. Esta es doña Juana Suárez que ha venido a cuidarla. ¿Queréis subir? Sí, ya lo hago. Qué rico olor, apicatostes. Adivinasteis mi gusto, ¿eh? Buenos días, don de Dios. ¿Dónde está esa moja? Os espero. Bienvenida sea vuestra paternidad. Pero, pero ¿qué tenéis? ¿Qué os sucede? Este cuerpo, que es más débil de lo que el servicio del señor necesita. Sobre todo las piernas. Estáos quieta. Y sentaos. No debisteis levantaros si estabais tan enferma como vuestro padre dice. No me pareció el lecho el lugar apropiado para hablar con Dios. ¿Para hablar con Dios, decís? ¿Cierto? Que la confesión es un modo de hablar con él. El almuerzo del tal. Debiste esperar a que acabara. Puede enfriarse. No habrá tiempo. Pocos pecados puede tener su hija. Mis pecados son muchos, padre. No temáis. El justo peca siete veces cada día. Pero los míos son horribles. Me atormentan. Y no consigo dominarlos porque vuelven cada vez con más fuerza. Todos tenemos grandes pecados. A los que servimos a la iglesia debió hacernos Dios de palo y no de carne. Empezad. Me he revelado contra el señor. ¿Cómo? ¿Le habéis negado? ¿Habéis hecho armas de palabra contra él? ¿Os atrevisteis a...? No, antes muriera. Pero yo he sido capaz de ponerme en manos de la saludadora que tenéis en el pueblo. Y que invoca el nombre del diablo cuando administra sus remedios. Pa, el señor nunca dijo que no curáramos nuestras enfermedades. Él mismo gustaba de remediarlas. Decidme otro pecado. Mi soberbia. ¿Qué? Vivo inconforme en la encarnación. Pienso que mis hermanas no se comportan con el señor como unas esposas deberían hacerlo con esposo tan alto. Las mismas ropas que vestimos me parecen impropias para acercarnos a nuestro dueño. Ya. ¿Os gustaría embordadas en oro y plata como nuestras casullas? No, no. Las creo demasiado ricas para servir a un hombre que murió pobre y desnudo. Quisiera para nosotras pardo cilicio girir a la carne. Y lechos duros y pies descalzos y hambre y quisiera mucho. ¿Tenéis algún otro horrible pecado? Mi orgullo. ¿Debe de ser espantoso? Lo es. Hay uno cuando las demás comen pretendiendo que el señor me muestre preferencia. Me doy tormento con un cilicio de espinas a pesar de tenerlo prohibido por la madre superiora. Y no me duele el sufrimiento. ¿Os queda todavía algún otro horrible pecado? La ira. Anoche hablé con violencia a Dios. ¿Por qué? Este libro habla del don de las lágrimas y yo se las pedí con todas mis fuerzas. Nunca he llorado y quería llorar. Pero como parecían oírme, le grité suplicándoselas. ¿Para qué quería llorar? ¿Y lo preguntáis? Para él. Quería lágrimas para él. Pero no lo conseguí. Entonces volvió a mí la soberbia. Y grité pidiendo esas lágrimas. Pero no pude llorar. Quedad con Dios. ¿A dónde vais? A mi iglesia. No, por favor, os lo suplico. Escuchadme. Quiero seguir diciendo que... ¿Estáis llorando? ¿Por mis pecados? Por los míos. Bendito seáis que pretendéis cargar con mis culpas. Permitidme que os bese las manos. ¿Qué manos queréis besar? ¿Estas que un día olvidaron su misión? Vivo en pecado mortal. Por culpa de un amor prohibido. Soy yo quien debería besar las vuestras. Vuestros picatostes, padre. Gracias. No he dicho misa todavía. Pero... Quedad con Dios. Y perdonad. No sería más alta que esto cuando se escapó de casa conmigo, Rodrigo. Íbamos a tierra de moros a que nos cortaran la cabeza por Jesucristo. Luego me dio por los libros de caballería y todo galán me parecía madriz. Ahora comprendo que era el diablo que buscaba perderme. No lo conseguí. Nunca, álgame el cielo. ¿Vas a venir aquí? No. ¿Te ha ocurrido? Esta rueda tropezó con la piedra. Lo malo es la hora. No tardará en ser de noche. El pueblo más cercano está a Tres Leguas. Podría llegarme en una mula. ¿Ya estás haciéndolo? Bien, señor. Será mejor que os apeéis. Ayudadme, don Alonso. Venía diciendo que el diablo gusta de salirme al camino y aquí lo tenemos como el ruin de Roma. Oh, creo que ni Aonela es capaz de andar por estos sitios. No encontraremos un alma a dos leguas. En un lugar como este siempre es de agradecer la compañía. ¿Quiénes podrán ser? Siempre fuisteis curiosa. Acercaos y lo sabréis. Afortunadamente mi casa está detrás de aquellos árboles y tengo en ella el coche. Id a buscarle. Seguiréis el camino ahora mismo. Gracias. ¿Puedo presentar mis respetos a vuestra hija? Sois muy dueña de hacerlo. Bien. Ahora recuerdo a la muchacha más bella y alegre de Ávila. Se llamaba Teresa y la acortejaba a un caballero muy parecido a mí. ¿La conocéis? Sí. Aquella muchacha cambió de amor. Era ambiciosa y escogió un esposo de más merecimientos. De tantos que el caballero se rindió ante su grandeza sin combatir. No gracias. Mi esposo no me dejará caer. ¿Estáis enferma? ¿Acaso no podáis vivir en el convento? Si eso sucede... Si eso sucede, puedo morir en él. ¿Cómo es posible olvidar? ...deseando otra cosa mejor. Doña Teresa, yo sé que no puedo luchar con vuestro amor de hoy. Pero no me pidáis que os olvide del todo. Conservo una flor que me disteis. Estará seca. Y una cinta del pelo. Se ajará con el tiempo. Y una carta que un día me escribisteis. Se os desharán las manos con los años. Todo es nada en la tierra. Pero el recuerdo no. He ido cien veces a veros a la encarnación y nunca habéis querido hablar conmigo. No gusto de bajar al locutorio. ¿Todas vuestras hermanas lo hacen? Sí, pero yo no. ¿Es que sois distinta a las demás? ¿Distinta? Soy igual que mis hermanas. Entonces, no os distingáis de las demás. No quiero distinguirme. Eso sería orgullo. Y yo no tengo. Si en verdad no tenéis orgullo, prometedme que os veré en el locutorio. Os lo prometo. Ya veis como tenía yo razón. Os veo contenta. Lo estoy. Y yo más, al veros. Os he traído estas flores. Don Álvaro. Otra vez os recuerdo que hace seis años me disteis una rosa. Ya os dije que aquella rosa se ajaría con el tiempo. Pues no. Os equivocasteis. Y lejos de ajarse aquella rosa, floreció de nuevo aquí. Solamente admitiendo que hablamos en broma. Puedo escucharos. Siempre tenéis razón. ¿Estrenáis hábito nuevo, doña Lucía? Mi protectora, doña Luisa, tuvo a bien regalármelo. Él aumenta vuestra gracia. Os haré un verso en que lo diga. Por la corte andan unas coplas al modo de las de Mingo Rebulgo. Tienen gracia. Hablan de lo que sufre el caballero que sirve a monja. Mañana os las diré. No, no. Acercaos. Decidmelas ahora porque mañana habré confesado. Os agradezco los guantes que me enviasteis. Son muy finos. Dejad que lo complueve. No, no, por favor. Luteranos somos todos aquí. Que hemos de atenernos a la fe sin obra. Podré volver a veros. Las puertas de nuestra casa están siempre abiertas para sus protectores. Y podré traeros más rosas. Si no queréis molestaros en llevarlas vos mismo a la capilla, podéis hacerlo. Yo las pondré a los pies de nuestro señor. Perdonadme si os ofendí. No volveré a hacerlo. Quedad con Dios. Sois la última, doña Teresa. ¿Lo veis? Os pasáis siempre. Antes no queríais bajar al locutorio y ahora no salís de él. Tenéis razón. ¿Qué resbalón da gracioso? Sois la última, doña Teresa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Tú eres luz y camino Pero yo vivo a oscuras Y como en una encrucijada Sin saber a dónde ir Porque allí me llaman Pero tú estás aquí Allí me esperan alegres Pero tú aquí me miras triste Allí me quieren servir Pero yo vine a tu casa Para servirte a ti, mi señor Y no quiero ir Porque yo quiero martirizar mi carne Y romperla para sangrar Y con esa sangre Devolverte la que tú derramaste en la cruz Entonces me insultan y condenan Y cuando busco estar contigo a solas Como esposo y esposa Soy violenta, señor Soy violenta porque no puedo estar contigo Porque no logro vivir por ti Para ti, en ti Dentro de ti Porque mis ojos contemplan secos tu amargura Y yo quiero llorar, es agonía tuya Me oyes, señor Quiero llorar Quiero llorar Pero no No me des lágrimas sin dolor Porque sería regalo Dame tu sufrimiento No me escuchas Al que llores, señor Mándame llorar Mándame llorar Mándame llorar Señor Señor Te hablé y me oíste Me hablas y te oigo De hoy para siempre Solo lo haré contigo Ya nunca más que contigo Ya nunca más Ya nunca más Habéis tardado mucho, doña Teresa Tenía ya novelos ¿Por qué habéis vuelto? Porque quiero todavía serviros Emplead vuestros trabajos en damas vivas Y no en seres muertos Teresa de Ahumada Murió hace años en Ávila La que ahora veis es una esposa del señor Y las mujeres con esposo No necesitan de caballeros que la sirvan Por favor, doña Teresa ¿Qué he venido? Habéis venido a traer el mundo A quien dejó ese mundo para servir al señor Volved a él en buena hora Pero no volváis más por aquí Que esta es casa de oración y recogimiento Y no salón de corte Marchaos Doña Teresa Por favor, doña Teresa Escuchad Me pareció que hablabais alterada ¿Os ofendió acaso? Si no os ofendió Excusaos con él Don Álvaro es un caballero de grandes prendas Yo no conozco otro caballero Que Dios nuestro señor Perdonad Os ruego que disculpéis a doña Teresa Está excitada y se violentó con vos Que sos uno de los protectores del convento Pero yo le ordenaré que cuando os vea mañana Excusaos la molestia, madre Doña Teresa no volverá a verme ¿Qué decís? Claro está que volverá a veros Y a trataros como os corresponde Os agradezco vuestra intención Pero no insistáis Ahora entiendo que el amor que le tuve Perdura en mí Y es más fuerte que mi voluntad No, madre No volveré a verla Si es cierto lo que decís Será mejor así Lo único que siento Es haberle ocasionado este enojo La última vez que la he visto A lo mejor No es la última vez Nadie conoce los designios del señor Nadie los conoce Es verdad Pero en esta ocasión Presiento que será así No pude contenerme Jesús mío Primero sentí horror Y estuve a punto de escapar Porque más que hombre Me pareció el demonio Que venía a manchar esta casa Luego le di a él Y te recordé arrojando del templo A los mercaderes Y le eché de ahí Pero ahora temo Si no habrás ido soberbia Más que respeto a ti Aunque pienso que tal cosa Hubiera pudiera ocurrir antes Cuando yo no te oía Pero no ahora Que te escucho y te abro Doña Teresa Escuchadme hija ¿Con quién hablabais? Sois vos ¿Quién otro podía ser? No, claro Tenéis razón Entonces ¿Con quién hablabais? Dejadme por favor Yo os buscaré Si alguna cosa tengo que confesar No, no Contestad Hablabais Vine a buscaros Para reprender Vuestro comportamiento De locutorio Y estabais hablando Pude escucharos Porque no me sentiste Y llegad Perdonad Tenéis razón Me entrego demasiado Cuando rezo y Ha vuelto vuestro orgullo Arrojáis de esta casa Sin miramiento alguno A don Álvaro de Osorio Y ahora decís Que os entregáis demasiado A vuestros rezos Demasiado ¿Por qué? Es que tenéis Alguna vara espiritual Que mira y tasa El fervor de los que retan Y si juzgáis que es mucha Vuestra entrega al señor Será porque penséis Que es poca La que tenemos los demás ¿No es eso? Yo no he dicho Menos diréis desde hoy Volved al locutorio Y excusaos Con ese caballero No Es orden de la madre priora Pero no iré Orden mía también Perdonad Pero no iré He prometido no tener Nunca más conversación Con hombres ¿A quién? ¿A quién? Contestad ¿A quién habéis prometido eso? ¿A quién se lo habéis prometido? Responded ¿A quién? ¿Es que no me oís? Pues si no me oís Enteraos de que estáis Asomada a un precipicio horrible Comprended que Dios Escoge a sus elegidos Y que no iba a malgastar Su divina voz En mantener conversaciones Con una pobre monja Llena de soberbia Decidme que jamás Habéis escuchado La palabra viva de Dios Y que nunca habéis Hablado con él Decidlo He hablado con él Dios os ampare Arruñoso Inomine Patris Et fili Et espiritu santi Teresa de ahumada Abre de par en par Las puertas de tu alma Para que yo pueda leer en ella Si es que aún no la ha llenado De sombras El espíritu malo Y dime En confesión Hay más Pequeñas cosas Quiere andar descalza Como Jesús lo hacía Quiere vestir hábitos duros Pasar hambre Para que al no poder llenar El cuerpo de manjares Nos ocupemos en llenar El alma de oraciones Esas fueron sus palabras Vos Como provincial de la orden Resolveréis No es cosa de provinciales Sino de teólogos Por eso he llamado A don Francisco de Salcedo Es el más eminente Teólogo de la ciudad Para que callando Como habéis hecho La confesión de esa monja Conociera su alma Y diera su juicio ¿Queréis decirnos? No debo Dios o el diablo No son cosas tan claras Y tan oscuras Como el día y la noche A veces el malo se disfraza Y hasta puede envolverse en luz Fijaos en que la noche Es la noche Y sin embargo La aurora boreal La convierte en día Pero es la noche Entonces No sabéis Sí Pero temo ¿No os dais cuenta Lo que tenemos en la mano Para dárselo a esa mujer? El cielo O la hoguera Solo un hombre en Ávila Puede fallar juicio tan grave Con más razón que yo Es el maestro Gaspar Daza Basta Veremos a esa mujer La estudiaremos Porque es muy grave Lo que me contáis Pero os advierto Que con serlo tanto No es ella misma Lo que más me preocupa Esa monja es una chispa Que se ha encendido En nuestra ciudad Solo una chispa El fuego de que ha salido Viene de lejos Y es la causa directa De que haya tanto endemoniado Y lo que constituye El mayor peligro Para la fe católica Sabéis a lo que me refiero A la reforma A ese viento Que aviva las hogueras De la inquisición La reforma Bien ¿Alguna cosa más De vuestra endemoniada O santa doctora? ¿Mi endemoniada O santa doctora? ¿Quiere reformar? No ¿Pretende imitar A Lutero o Calvino? ¿Pero hasta cuándo Vamos a soportar Toda esta ralea De visionarios Que comienzan Hablando con Dios Y terminan Conmoviendo Los cimientos De la iglesia Con esa monja Es tan odioso El diablo Y ni a uno Ni a otro Conviene hacerlos esperar Seguid hablando Pero sin miedo La iglesia No tiene por misión Condenar Sino absolver Además No hemos venido A confesaros Ya veis que Don Francisco de Sancedo Está presente Continuad Decíais que no sentís Dolor alguno Cuando os atormentáis No ¿Creéis que en el cielo El Señor mortifica A sus criaturas? No, no ¿Cómo de hacerlo? ¿Y el diablo En el infierno Lo hace? Claro que sí ¿Sabiendo esto Porque anticipáis A vuestro cuerpo Un castigo Que sólo sufriría Dios no lo quiera En el caso En que murierais En pecado mortal Muchos santos Lo han hecho ¿Os creéis santa? No, no ¿Endemoniada entonces? Eso sí que no ¿Por qué lo hacéis? Por agradarle a él ¿Y sabéis que le agrada? Claro que sí ¿Por qué lo sabéis? Contestad ¿Por qué lo sabéis? ¿Acaso él os lo ha dicho? ¿Os lo ha dicho por medio De un rayo de luz Como ese que empleó Para en un instante Haceros comprender Más verdades Altísimas De su divina persona Que las que pudiéramos Enseñaros en mil años Todos los teólogos del mundo ¿Queréis decir Que el mismo Dios Os habla? Sí ¿Y vos? ¿Y habláis? Sí ¿Y el Señor os oye? ¿Y os contesta? Sí ¿Oís la voz de Dios? ¿Habéis escuchado La voz de Dios? Aquí En la tierra En Ávila Vos Teresa de Ahumada Una pobre monja Oye la voz misma De Dios nuestro Señor Sí Una pobre monja Pero le oigo ¿Percibís claramente Sus palabras? No ¿Cómo le oís entonces? No oigo palabras Siento la luz De sus palabras Por algún otro medio El Señor envía Sus pensamientos Hasta mí Pero más claramente Que cualquier palabra hablada Pudiera nunca hacerlo Comprendí misterios Muy hondos Acerca de la verdad Que es la verdad misma No tiene principio ni fin Si vos supierais Ya sé bastante Y además de todo eso Queréis reformar ¿No es así? Así es Quiero abandonar estos palacios Levantar pequeñas casas Donde nuestro esposo viva Entendedlo bien Viva de verdad entre nosotras Cambiar las reglas del Carmelo Por... ¿También estos lo ha dicho él? Sí Quiero reformar Quiero que... ¿Queréis lo que reclaman los herejes? ¿Queréis lo que exigen Lutero y Calvino? La destrucción de la iglesia La negación de la verdad Padre No oís a Dios No oís la voz de Dios Mentira Vos estáis en la tierra Y Dios en el cielo Y desde tan infinita altura Podrá llegaros su misericordia Pero sus palabras no Y menos aún para mandaros reformar Dios ama su iglesia Pero no su condenación Que es la reforma Pero yo lo oigo Y lo veo Tened cuidado No sea otra voz y otra persona La que oís y veis Por si ese espanto fuera cierto Por si estuvierais ante la sombra Y no ante la luz Como os imagináis en vuestra locura Cuando creáis sentiros en la presencia de Dios Sea estampa, figura, humo, luz O incluso la misma santa forma Burlaos de ello Insultadle Amenazad lo que veáis con los puños No, no, no podré No podré Insultadle Por si es el enemigo que os engaña Por si es el enemigo que os engaña No, no eres tú Es el diablo Es el diablo No 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 finjas No me engañes No No Ya ves que no te escucho Ya ves que no quiero escucharte Tú eres el enemigo El maligno No No Ahora ya lo tengo No Quítate de mi vista Vete 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 Señor Señor ¿Qué quieres, tío? ¿Que yo? No 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 Es cierto lo que me han dicho Sí, pero no he querido oírle ¿A quién? A Dios Al demonio ¿Estáis locas? No Insultabais y amenazabais a una imagen de nuestro señor Obedecía ¿A algún luterano? No Obedecía a personas de mucha virtud y letras Y esas personas son las que os aconsejaron ofender al señor Piensan que toma a su sitio el otro El enemigo Luego os declaráis endemoniada No, madre, no Si ellos aciertan, tentada del demonio Si ellos aciertan, dudáis entonces del parecer de vuestros confesores No, madre Ellos dicen la verdad Luego habéis sido engañada y habéis engañado con vuestros arrobamientos y visiones a todo el convento ¿Reconocéis que era el demonio? Yo creía que era Dios Mis directores dicen ser el demonio ¿Y vos ahora qué decís? ¿Qué decís? Soy ruin y pecadora Pero el señor me ha hecho muchas mercedes El señor que representa esa imagen precisamente Sí Y la insultáis y la amenazáis Me mandaron que así lo hiciera ¿Creéis firmemente que en esa imagen está el señor? Sí Si en realidad lo creéis Y os mandaron que la insultárais Estáis insultando ahora a vuestros consejeros Ellos dicen la verdad, seguramente Entonces era el demonio No lo sé, madre No lo sé No sé si era Dios No sé si era el demonio ¿Qué os dijeron vuestros consejeros? ¿Qué era el demonio? Entonces el demonio era ¡Basta! Esperad en vuestra celda lo que resuelvan quienes estudian vuestro caso Y al señor Surce como el aire por todas partes Tomad este también Bueno, ese no, os lo ruego Es el abecedario espiritual del padre Osuna ¿Sabéis que el santo oficio ha puesto en prisión al arzobispo de Toledo? ¿Sospechando de proposiciones luteranas? No, no lo sabía Pero este libro Este más que otros ¿Lo habéis leído mucho? Sí ¿Lo recordáis entonces? Por entero Pues olvidadlo Olvidad hasta la última de sus letras Este libro va a la hoguera Pensad que por su culpa En esa misma hoguera Pueden quemar también vuestra memoria Quisiera yo Que como me han mandado y dado larga licencia Para que escriba el modo de oración Y las mercedes que el señor me ha hecho Me la dieran Para que muy por menudo Y con claridad Dijera mis grandes pecados Y ruin vida Quiero ahora tornar A donde dejé mi vida Que me he detenido Creo más de lo que me había de detener Porque se entienda mejor Lo que está por venir La priora me ha encomendado la orden Que bajéis a la sacristía Ha venido a veros el padre jesuita Francisco de Borja Cuando estaba en el mundo Fue nada menos que Marqués de Lomba y Duque de Gandía Y hace poco han querido nombrarle cardenal Pero él ha rehusado ¿Y quiere hablar conmigo? Sí Toda la comunidad está excitada Especialmente la madre priora Deben ser muy grandes mis pecados Cuando han mandado a verme a un padre tan importante No lo han mandado Ha sido voluntad de él venir a veros Un dulcecito padre Los hacemos en el convento No, gracias Probad este licorio También lo hacen sus caridades Gracias, no bebo El padre Borja ha sabido prescindir de todo Desde que ingresó la compañía de Jesús En esta casa sabemos mucho de vuestra grandeza Cuando erais duque de Gandía Y los innumerables servicios prestados al emperador Aquello quedó en el mundo Dicen que os movió ingresar en la compañía de Jesús El contemplar el rostro desfigurado de la emperatriz Cuando descubrieron su féretro en Granada Ese día decidí no más servir al señor que en gusano se convierta Madre Doña Teresa de Ahumada vacio a la camilla Sílvanse excusarme vuestras mercedes Tome asiento vuestra reverencia Gracias, madre No creo que sea muy larga la espera Perdonadme, padre No sé si estoy en gracia Sí, hija Vamos Llevan más de dos horas Estoy muy preocupada Muchos y muy grandes deben ser los pecados de Doña Teresa Cuando tanto se dilatan Aunque lo mantienen en secreto Yo sé que ha sido el propio Padre Santo Quien ha enviado al Padre Borja Me lo ha dicho la demandadera de las Agustinas ¿Y cómo lo sabe? Porque se lo ha oído a la priora Pero también en el convento de Gracia conocen la noticia Y en todo Ávila No ha tenido suerte Doña Teresa El Padre Borja Es un verdadero justo Pasa, hija, pasa Que todos sepan el juicio que me ha dictado el Señor La gracia de Dios está contigo Y no debes resistirla más Ya que Él te ha hecho la altísima merced De que escuche su voz Cumple sus mandatos Sin que nada te importe la guerra Que los hombres levanten contra ti Y funda Funda si tienes que fundar Tu camino es el camino del cielo, hija mía Que Dios te guíe como hasta ahora Dios está con ella Ya lo sabéis Tu esposa ha vuelto, señor Me oyes Ha vuelto y llama Ábreme otra vez las puertas de tu amor Quiero entrar Tuya soy Para ti nací ¿Qué mandas hacer de mí? ¿Qué mandas hacer de mí? Os llamé porque quería oír vuestro consejo Siempre estoy dispuesto a daroslo Ayudé a vuestra reverencia a fundar un convento de la Orden de San Francisco De rigurosa pobreza Ahora querría, padre, emplear lo poco que me queda de mis rentas En fundar uno de la Orden del Carmen Según su regla primitiva ¿Y quién es el que os inspira? Una monja de la encarnación Que me asegura haber sido invitada por el Señor a intentar la empresa Se llama doña Teresa de Ahumada Pero A pesar de su gran virtud Si salís por esas calles y plazas Solo escucharéis improperios de ella ¿Y qué oiríamos llegando a Jerusalén la tarde de un viernes? De aquel ajusticiado ¿Es eso todo lo que vais a comer? Y aún es casi un banquete Decidle a doña Teresa que entre Pero, ¿sabíais que la tenía en mi casa? Confieso a muchas señoras Pasad Doña Teresa Pasad De modo que alguien os dice en vuestro interior Que fundéis un Carmelo descalzo Me dicen que puede ser el enemigo el que me habla Muy santo es todo para quererlo el demonio Y muy sabio y discreto Para pensarlo vuestra merced Habéis dicho a vuestro confesor este proyecto Lo he escrito todo al padre Baltasar Álvarez Pardo en deseos de saber su respuesta No la deseéis tanto No sea que el mucho desear Retrase el correo Doña Teresa Si os digo terminantemente que volváis a vuestra celda Que os olvidéis de todos esos sueños Y que no os metáis en fundaciones ¿Qué os parecería? Me daríais, fray Pedro Un inmenso descanso Pues a trabajar entonces en esa fundación A trabajar Y que el señor os bendiga De modo, fray Pedro Que mucho es mi amor a vuestra reverencia Y mucho el deseo de servirle Pero Yo no puedo recibir ese nuevo monasterio Y menos siendo de tan rigurosa pobreza Ávila, fray Pedro, está llena de conventos Yo no puedo imponer a mis hijos La obligación de sostener uno más A fuerza de limosnas No dice nada, fray Pedro Una sola cosa ¿Conocéis a la madre Teresa? Nunca la vi Entonces, ya que no me complacéis en lo más Hacedlo en lo menos ¿Queréis hacerme la merced? Ir a la encarnación Y decirle en persona a la madre Teresa Que no recibirá el convento Sea fray Pedro Aguardadme aquí Que bien poco tardaré Un no se dice en un instante ¿Qué? Os duele haberle dicho que no ¿Verdad? Me asombra haberle dicho que sí Un fray de franciscano Desee ver a vuestra señoría ilustrísima Perdonad que haya entrado sin licencia Acercaos, fray Pedro Acercaos Ando sin tiempo Pero vengo a rogar a vuestra ilustrísima Que zanje de un golpe Toda la polvareda que ha levantado el convento de San José Sí, pero ¿cómo? Me siento incapaz de vencer Todas las influencias que se ejercen sobre mí ¿Qué puedo hacer? Pedir un breve a Roma Para que se le otorgue la licencia de pobreza Al nuevo convento Quedad con Dios Esperad, fray Pedro Hemos de hablar más despacio de este asunto Pedir el breve Vuestra señoría ilustrísima No sabía Debería ver a fray Pedro de Alcántara Pero en todo esto debe de haber una confusión La madre Teresa ha venido a lo mismo Y le he dicho que fray Pedro Hace meses que no ha estado en Ávila Pero, ¿cómo decís? Está en su convento de Burgos Y por cierto Hace más de cuarenta días Postrado en cama Y muy quebrantado de salud Hay quien cree haberle visto ayer La madre Teresa Ha dicho lo mismo Pero nadie ha podido verle en Ávila Desde hace varios meses Mi señora doña Guilloma Decidme Llegó por fin el breve de Roma No os preocupéis Pues aún no tenéis la casa Y de seguir así Cuando llegue el breve Nos faltará el convento Sin sueño ando con eso Pero ya encontré un cortijillo Que para los diez o doce gusanos Que hemos de estar en él Nos basta y sobra Mandé a tratar la compra A mi cuñado Juan de Ovalle Ya estará hecho Pero nos falta comprarlo Mi legítima es de mil ducados Contad con ella Ay sobrina Acabáis de ganaros el cielo Aunque nos falte la mitad El señor nunca hace los favores a medias Lo que falta para la casa Lo doy yo Ay Ya tenemos convento Pero van muy lentas las obras No tanto cuñada La fachada está a punto de terminarse ¿Y la campana Juan? Colocada en su sitio Bueno Voy a ver cómo va la tapia Ven conmigo hijo Doña Teresa ¿Llegó el breve de Roma doña Guilloma? No Todavía no Hay que tener paciencia La tendremos Menos mal que ha llegado otra cosa Que también necesitábamos Voy a enseñaros Venid conmigo Veréis que maravilla ¿Habéis oído cantar a un ángel? Bien sabe Dios que lo siento Pero no Pues ahora lo vais a oír No calumniéis a los ángeles hermana ¿Calumniar yo? Tenid cuidado con la escalera Los últimos escalones están estropeados Dame la mano Vamos sobrina Deja ya de barrer Y toca la campana Que doña Guillomar quiere oír la voz del cielo Pero bajito Muy bajito Para que no lo oigan en ángel Mucho debe haber cantado ese ángel Porque le sale la voz un poco cascada No sonaban mejor los diez cuartos que di por ella Doña Teresa ¿Me llamabais madre? Cada día paráis menos en el convento, hija Voy a ver a mi hermana Su esposo Juan de Ovalle anda muy quebrantado de salud ¿No sería mejor que pidierais adiós por él? Descuidad, madre Mis salidas ya toca la sucia No os vayáis Además de venir del mundo Tenéis al mundo esperándoos en el locutorio ¿Quién espera? Doña Guillomar de Ulloa y su sobrina Por fin ha llegado Vuestros deseos se han cumplido El Papa ha conseguido el breve para que fundéis San José Gracias, señor ¿Dónde está el breve? Lo tiene el maestro Daza Mañana al alba La casa de mi cuñado Juan de Ovalle Será el convento de San José Y yo me llamaré desde mañana Teresa de Jesús Es un hermoso nombre Pero no creo que este nombre mío venga con mucha paz ¿Os ha visto alguien? Si lo queráis Podemos volver a nuestras velas No, hija, no Vamos Doña Teresa Doña Ana Madre Teresa de Jesús Vuestra bendición Dios bendigo Y bienvenida seáis, Ana Ana de San Juan Vamos, hija Vamos, hija campana. Madre de Dios, la de la carmelita. Se salió con la suya. ¿Cómo podré agradeceros todo lo que habéis hecho por mí? Conseguisteis el breve para fundar. Me habéis consolado con vuestros paternales consejos. Nos habéis impuesto el hábito de mi orden reformada. ¿Quién lo iba a suponer, verdad? También el demonio de la vanidad puede tentarnos a los teólogos, pero puede bastar un minuto para hacernos entender que una simple monja puede enseñarnos en un instante más de lo que hemos aprendido muchos años. Quedad con Dios, hija, y que él os bendiga. Y con el maestro. ¿Sigue tocando la campana, madre? Sí, hija, sí que siga. Suena como los ángeles. Bueno, como los ángeles acatarrados. Madre, ¿qué habrán dicho en Ávila al oír nuestra campana? ¿Qué van a decir, hija? ¡Alegrarse y bendecir a Dios! ¡Silencio! ¡Silencio, callar! ¡Dame acabar! Por eso os digo que no debiendo el pueblo, y menos aún el consejo, permitir que se funde sin permiso de nadie un convento en pobreza a la costa de nuestros humores y a costa del pueblo. ¡Silencio! ¡Vallá! ¡Ya! ¡Silencio! Y para evitar que esto suceda, vamos a personarnos en el convento y desalojar la casa. Y si Teresa de Ahumada resistiera, ¡llevarla a la cárcel! ¡Por qué esa mujer, que al parecer es tan demorada! ¡Aropeco! 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 ¡Silencio! Tiene el Padre Báñez, cuya presencia nos honra tanto algo que alegar. No quiero alegar nada, pero tengo que daros una noticia tremenda. ¿Saben vuestras mercedes que en esta lucha que todos tenemos empeñada con los enemigos de Cristo hemos sufrido una gran derrota? ¿Dónde? Aquí, en Ávila. ¿Qué queréis decir? Que cuando más necesidad tenemos de almas que nos defiendan en esta santa lucha, Ávila congrega un consejo extraordinario, como si la peste o el hambre asolaran sus calles, porque cinco buenas mujeres se han encerrado en una casa humilde para rezar. Pero considere vuestra reverencia que... ¿Ves que puede negar el señor corregidor que en la ciudad se roba, que se desafían los mozos y que se pierden las doncellas sin que nadie levante la voz para evitarlo? No lo podéis negar. Y en cambio toda la ciudad se conmueve y se levanta en armas porque unas pobres y santas mujeres rezan. ¡A la honguera, a la inmediata! ¡Esa de ahumada no está tocada de los demonios, sino de Dios! Y estimo que antes de tomar cualquier decisión, debe ser consultado el señor obispo. ¡No! Ya está bien, pero doña Teresa de ahumada ha vuelto a poner en evidencia nuestra orden. Pero esta hija, ¿cómo ha podido...? Engañándonos, manteniendo en secreto sus propósitos. Estoy segura de que se arrepentirá de lo que ha hecho. ¿Creéis que van a darle tiempo los que andan gritando por las calles? Los ánimos están exaltados, madre. ¿Dónde vais? A mandar aviso a doña Teresa para que vuelva al convento. Podéis ahorraros la molestia. Ya lo hice yo. He mandado al padre Baltasar a buscarla. Os habéis hecho desear, doña Teresa, pero al fin habéis llegado. He venido cumpliendo vuestras órdenes. Decidme, no es a mí a quien corresponde hablaros en un momento tan grave. Escuchad al padre Provincial. Os habéis atrevido a crear una casa de oración. Habéis osado fundar una nueva orden religiosa. Habéis arrastrado a ella a cuatro monjas, seguramente con engaños. ¿Qué tenéis que decir en descargo de tan graves culpas? Que solamente pretendí volver a la primitiva orden del Carmelo. ¿Y quién sois vos para tomar esa decisión? ¿Creéis que todo lo que hemos conseguido a lo largo de los siglos podéis echarlo por tierra en un instante? Yo solo creo que con mi reforma estaremos más cerca de Dios. ¿No creéis en vuestro desmedido orgullo? Pero oídlo bien. No consentiremos que bajo ese estudiado disfraz de humildad ocasionéis la escisión del Carmelo, ni que pongáis en la picota el venerado nombre de la encarnación, dando motivo con vuestros actos a calumnias e injurias sobre la santidad y disciplina que rigen en esta casa. Lo que pretende es humillarme. Es su ambición de ser prior a la que le ha movido a dar este paso. ¡A la cárcel conmigo! ¡Silencio! Nunca he pretendido tal cosa. Y si he reformado y he fundado otra nueva orden, en la que pasamos más penalidades por Dios, no creo que hagamos ningún mal con ello. Eso lo creéis vos, porque en vuestra insensatez no habéis pensado en las tremendas consecuencias de todo ello. ¿Tenéis algo más que decir en vuestro favor? No. Pues yo sí en vuestro cargo. Lo peor, el haberos revelado, el haber actuado sin consultar para nada con vuestros superiores y sin que autoridad alguna os haya dado permiso para hablar así. Acercaos. ¿Cómo os habéis atrevido? Me corrí a prisa empezar a servir al Señor. ¿Querréis decir al diablo? No. He dicho adiós. A Dios solo se le sirve cumpliendo humildemente las órdenes de la Santa Madre Iglesia. Tomad. ¿Qué me dais aquí? El breve del Papa autorizándome a fundar. Más de la Iglesia ¿Qué me dais aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos que abrir. No será sin antes terminar los rezos. ¡Abran el nombre de la ley! Seguid rezando. ¡Gracias! Ahora no podemos hacer nada. Tiene un defensor que está por encima de nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! El capillán quiere veros, madre. Ha venido a estas horas. Con un padre franciscano. Si queréis comer lechugas este año, continuad mi trabajo. Ya está aquí. La madre Teresa de Jesús. Sí, soy yo. Doy gracias a Dios por haberos conocido. Es una merced tan pequeña. ¿Conocéis esa espada? Fue de mis antepasados. Mi padre se la dio a mi hermano Antonio. ¿Dónde murió? En Iñakitos. Como buen español y buen cristiano. Y en mis brazos. Antes de acabar, me rogó que os trajera su espada y esta bolsa de oro. No tenía más bienes en la tierra. Tuvo suerte mi hermano. Pudo llegar a Dios antes que yo. Llegó a saber mi hermano que había fundado esta casa de pobreza. Todos nos enteramos porque hasta allí llegaron las noticias. Y todos lo celebramos. Aunque no faltaron quienes discutieron vuestra reforma. Pero al llegar a Europa, he visto que hasta el concilio de Trento ha venido a daros la razón. ¿A mí? ¿A vuestro propósito? Y a vuestros hechos. Los sabios teólogos allí reunidos han acordado implantar la más severa austeridad en las órdenes religiosas. Este convento se anticipó a su decisión. Escuchasteis a Dios primero que ellos, madre. Cuando vuelva a las Indias... Pensa y regresad. Mi misión está allí. ¿Cómo voy a quedarme sabiendo que ahora mismo nuestros hermanos mueren y yo no estoy con ellos? Os comprendo. Id con Dios. Solo siento que vuestro hermano... No sintáis nada. Y marchad a prisa ya que os esperan. A mí también me esperan. Porque en España queda mucho por conquistar. ¿En España? Sí. Por formar allá cristianos nuevos, se nos torcen acá cristianos viejos. Yo también voy a conquistar. Pero de la espada me sobra la hoja, que es la muerte. Y me basta con la cruz, que es la vida. Con la hoja se conquistan reinos y grandezas que acaban. Con la cruz quiero yo conquistar cosas eternas. Desde hoy no me limitaré a esta sola fundación. Id en paz, Fray Alonso. Que el Señor nos ayude. A Medina del Campo lo más pronto que llegaremos será mañana por la noche. Eso si las mulas quieren. Será si Dios quiere. Bueno, las mulas y Dios. Ya empezamos a entendernos. ¿Cómo te llamas? Blas. Pero como siempre ando con recuas, me dicen el recuero. Si te molesta lo de recuero, te llamaré Blas. Al fin de cuentas, ahora no vas a andar con recuas, sino con monjas. Es lo mismo. Quiero decir lo del nombre. Eso entendí yo. Oiga, ¿y durará mucho el viaje? Depende del tiempo que vivamos. ¿Pero es que crees un merced que vamos a seguir siempre caminando? ¡Maldita sea la hora en que vine! ¡Maldita la monja de... ¡Tira para adelante, mula condenada de Dios! ¡Mula del diablo! ¡Bestia maldita, que yo te juro! No jures ni maldigas a las mulas. Ah, es que son bestias, madre. Ella sí. Es que esa mula maldita del infierno... ¡Gasto, chavo, recuero! Uno chavo, decís. Uno chavo, digo. Y cada vez que jures o maldigas, uno chavo te cuesta. ¡Ay! Pues sí que el negocio servirá a las monjas. ¡A la preciosidades! ¡Querubines de Blas! ¡Pedacitos del cielo! ¡Maldita sea vuestra estampa! ¡Que el caminito es corto! ¡Lo terminaremos en cuanto estemos muertos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué poquitos os chavos me vais a ganar, reverenda! ¡Ay! ¡Ya! ¡Adelante, preciosidades! ¡Ya! 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 ¡Ya estamos frente a Medina, madre! ¡Pues deprisa, recuero, que el prior nos espera! Padre, ya está aquí. Acercaos, Madre Teresa. Celebro conoceros. He oído hablar mucho y bueno de vos. La gente por hablar es capaz hasta de decir bien de los demás. Sentado. Me da reparo. Tan manchada vengo que... Hacedlo, por favor. Os lo ruego, Madre Teresa. Dios os lo pague. ¿Habéis encontrado nuestra casa? Sí, pero os advierto que es la más pobre de Medina. Así la necesito. ¿Por qué tanta pobreza? ¿Era más rica la primitiva orden del Carmelo? No. Con los siglos hemos ido ganando en comodidades. Yo diría que olvidando sufrimientos. ¿Creéis que en una casa bien alajada no se le puede rezar al Señor? Rezarle sí. Imitarle no. ¿Pensáis continuar fundando? Sí. Quiero seguir. Seguir siempre. Siempre. ¿Pensáis también fundar conventos de descalzos? El Padre Santo me ha dado breve para hacerlo. Cuando llegue ese día, tal vez los vaya a buscar. ¿Y podréis renunciar a tanta riqueza? Jesús cuando murió, sólo tenía un lienzo para cubrirse. Como soy tan pobre, creí que no os había traído nada. Ahora, gracias a Dios, sé que os dejo mis palabras. ¿Podríais darme a alguien que me guiara hasta el convento? Padre prior, ¿podría ser yo? Id con ella. Gracias. Ya hemos llegado. Creo que el prior eligió bien el convento. A pobre no le gana casa alguna en Medina. Allá se andará con el pesebre de Belén. Madre, escuché lo que hablasteis con el prior. Asimismo, sentía yo que era servir a Dios. Cuando fundéis conventos de descalzos, quiero entrar en la orden reformada. Ya os miro como a hijo mío. Y dicen las madres que al primero se le quiere más. ¿Cómo os llamáis? Juan de Santo Matía. Pero cuando tome el hábito descalzo, me llamaré Juan de la Cruz. No olvidaréis lo prometido, madre. No. Que Dios os guarde, Fray Juan de la Cruz. Entre este padre tan pequeño y el prior que es tan alto, ya tengo para mis descalzos fraile y medio. Al fin, el día de la Virgen, quedó fundado el convento de Medina. Más tarde, emprendimos nuestro camino para seguir fundando. Habiéndome confesado con el padre rector de la compañía, le pareció que sería servicio de nuestro Señor que se escribiese sobre los monasterios que por su infinita bondad se fueran fundando. El día de Ramos de 1568 fuimos en procesión al monasterio de San José de Malagón. Más tarde, el día de San Blas, nos trasladamos al nuevo monasterio que fundamos en Valladolid. Luego fuimos a Duruelo. Fray Juan de la Cruz contempló con gozo interior el primer monasterio de frailes descalzos. ¡Madre! ¡Agua ya tenemos! ¡Bendito sea Dios! ¡Comamos, hijas, comamos! Que no ha de ser todo andar caminos y levantar conventos. Toma, recuerdo que tú también eres de Dios, y más que muchos. ¿Veis las calzas que lleva? Pues más descalzo es que muchos frailes. ¿Sardinas también hoy, madre Teresa? ¿Y os parece poco? Este es manjar caro en la sierra. La que no podrá quejarse, la hermana Isabel, ya comió la lectura de esta mañana. Madre, es que yo... Contadlo. Que leyendo al padre es una, al nombrar los enemigos del alma solo dijo mundo y demonio. Y se comió la carne. ¿Ya a esto le llamáis comer? ¿Creéis que un hombre puede llenar la panza con una sardina y un trozo de pan duro? Con cinco panes y tres sardinas dio el señor de comer a cinco mil un día. Y todos quedaron hartos. ¿Y eran cristianos los cinco mil? Judíos eran. Bueno, eso es con tal de no gastarse, quedan tan contentos. Pero yo soy cristiano. Bendice, señor, estos dones que hemos recibido de tus manos. Lo que te ríe, recuerdo. De tanta bendición para tan poca sardina. Cuando acaben vuestras mercedes con el salmón y el pavipollo, si les queda gana, cosa que lo dudo, pueden probar estas sardinas de corrada. Que un mísero recuerdo se trajo para ocho días de camino. Recuerdo, bendito sea, recuerdo. Siéntate y come. Que eres tan nuestro y del señor como nosotras mismas. A la pata a la llana has hecho hoy con cinco pobres monjas el mismo milagro que hizo Dios nuestro señor con cinco mil judíos. ¿Y el señor hizo el milagro con las tres sardinas? ¿O tuvo que mandar a comprar las que faltaban? Con tres sardinitas, recuerdo. Esa ventaja me lleva a Jesucristo. Porque a mí, el milagro de hoy, me ha costado mis buenos once maravedices. De nuevo emprendimos camino. Y con fríos, lluvias y nieves, llegamos a Toledo. Allí sabía que teníamos que sostener una lucha muy grande para conseguir la fundación del convento de San José de la imperial ciudad de Toledo. Esa es la madre Teresa de la Perda. Mi señora doña Luisa de la Perda me dice que queréis hablarme. Soy el licenciado Gómez de León. ¿Puedo acompañaros donde gustéis? Prefiero hacerlo aquí. ¿En la iglesia? No sorprenda que haya escogido este lugar. En cualquier otro, vos sois el gobernador eclesiástico de Toledo y yo una simple monja. Aquí somos iguales los dos. Si pretendéis hablarme de ese nuevo convento que queréis fundar, podéis ahorraros la molestia. Si de ahorrarme molestia se tratara, no hubiera hecho setenta leguas de camino, con lluvias y con nieves, por llegar con mis monjas a Toledo. Suplico a la madre que me perdone, pero el concejo no quiere que hayan Toledo más conventos de pobreza. ¿Y vos? Yo tampoco. Decídselo a él. ¿Al concejo? No. A Dios. Decidle que vos, gobernador eclesiástico de Toledo, no queréis que las esposas más pobres que él tiene encuentren en vuestra ciudad una misera casa donde poder servirle. Decidle que sois muy ilustre y que preferís monjas de plumas y sedas y no de frío y de hambre. Decidle que no os importa que en esos carros que guardan a la puerta de una iglesia tan rica como esta su cuerpo y su sangre estén buscando casa donde vivir y almas que alimentar. Decídselo. Pero decídselo vos, porque a mí me da vergüenza llegar a tanto. Decidle. Callad, madre. Podéis abrir la casa. Yo os mando luego la licencia. ¿Veis qué fácil, señor? Le rogué apenas. Por fin lo habéis logrado. Gracias a vos. Y ahora otra cosa. Ya la grandeza os llama. La princesa de Éboli ha mandado un propio a buscaros. Quiere que fundéis en Pastrana. Más quisieran oír que no le cuadran a mi empresa las riquezas. ¿Cómo es esa mujer? Si tuviera virtud como fortuna, ya estaría en el cielo. Es alta y muy hermosa. Tanto que hasta le adorna un paño lento que le cubre el rojo. Nunca, madre Teresa, se vieron más honradas estas losas que al ser pisadas por vuestros... por vuestras alparcatas. La fama de vuestros trabajos y fundaciones ha llegado al rey y llena toda la corte de Madrid. Pero venga acá, vuestra reverencia, madre Teresa. Que me arde el deseo de que hablemos de nuestro convento de descalzas. Por cierto, creí que lo de descalzas era más riguroso. Aunque agradecí mucho la carroza que me envió vuestra alteza, era excusada bajar alguna vez por esos caminos. ¿Y no temisteis manchar de barro vuestros pies? No, temí manchar vuestra carroza y después vuestras alfombras. Pues yo deseo que el convento de Pastrana sea famoso por su extremado rigor. ¿Queréis un refresco de aloja, padre? ¿Cómo no? Mi adorable Ana se queda dando a la madre Teresa lecciones sobre la pobreza y el rigor. Para adornar el locutorio he mandado a buscar tapices a mi casa de madre. ¿Ah, sí? Cada celda tendrá su jardincillo. Quiero la iglesia rica y muy dorada. ¿Por qué dorada? Porque es bonito. El oro, las luces, resulta muy alegre. Los reclinatorios forrados de terciopelo rojo. A nosotras nos basta una losa para arrodillarnos. No digáis eso. Son muy duras. ¿Y qué tardarán en terminar las obras? Cosa de tres meses. Ay, ya estoy holgándome con las fiestas que hemos de hacer. Muchas. Si es que al rezar le llamáis fiestas. ¡Madre! He dejado en otras fundaciones a mis hijas sin más bienes que la pobreza y el rigor entre ruinas y muros caídos. Pero nunca con los temores que hoy lo hago. Llevad cuidado. La riqueza es mala vecindad. Escribidme puntualmente todo cuanto ocurra. Si os halagan, rechazad los halagos. Estrechad la regla hasta que el hambre os duele. ¿Os vais ya, doña Teresa? Y es tarde para empezar camino. Doña Isabel de Santo Domingo queda como priora del convento. Sus muchas prendas son... Es que he fundado hoy un convento para que mantenele una monja que no tenga vuestra fama. Los conventos, Alteza, precisan más de oraciones que de fama. Quedad con Dios. Mandé que os dispusiera en mi carroza. Gracias, Alteza. Una carroza es mucho para tan poca monja. ¡Aparta los carros para poder pasar! ¡Qué privilegio tiene vuestra excelencia para que sea yo quien lo haga! No es de más respeto una carroza que un carro de trajinante... No es un carro lo que llevo, sino tres, que dos más me siguen y de carroza a carro la diferencia solo están los muelles. Que lo que va de cochero es la carga y la mía es gente principal. ¡Hombre de iglesia llevo yo en mi coche! ¿Y crees que lo que llevo yo en mis carros son diablos? A hacer Dios el camino ten por seguro que serían mis mulas las que los llevaran y no tus pencos. Porque si Dios... ¿Qué sabes tú de Dios, es carretero? ¿Hay ahora obispos trajinantes? ¡Haz a un lado los carros que llevo prisa! ¡Cristo me valga descalzo y con orgullo! ¿A esto van a parar tanto trabajo y tanto hambre? ¿Es esta nuestra orden del carmelo que llevan sus friles en carrozas? ¡Hazte a un lado, recuero, que nuestro padre tiene prisa! ¿A quien lleváis buen hombre? Si no es hacerla de menos a una santa llevo... Al cielo haces de menos, recuero, no a mí. Llevas a una monja carmelita, a una descalza, la más pobre de todas, a quien llaman Teresa de Jesús. Madre, yo soy Jerónimo Gracia. Levantaros, lo suplico. No lo haréis sin antes besar vuestro escapulario. No lo besaréis de no levantar. Aunque de rodillas no admito órdenes, madre. Soy el comisario visitador apostólico de calzados y descalzos en Andalucía. Si quisierais dejarme tener el orgullo de ser humilde con vos. Vuestra paternidad de rodillas y yo... Vos en carro y yo en carroza. Vos en una dura tabla y yo en almohadones. Vos levantando casas y yo yendo a ellas con regalo. Puedo pediros que os levantéis. Podéis mandarlo. ¿Estáis llorando? Toda mi vida se ha cumplido ahora. Sin haberos visto jamás dejé honores y glorias por seguir vuestros pasos. Estoy cansada, hijo. Dios me ha hecho báculo para que ese cansancio lo carguéis sobre mí. Oís a Dios. Es el viento. No. Es Dios. Es Dios que dice sigue, Teresa. Sigue. Gracián. ¿Dónde ibais? A veas de segura. Voy a afundar. Iré con vos. Os soñaba, madre. No soy una mujer ni una santa. Soy una simple monja. No. Sois una luz. Una luz que cuando os vais de vuestros conventos sigue brillando en ellos. Una luz que se nos mete en el alma todos vuestros hijos y nos quema. Una luz que advierte a los ciegos del alma. Por aquí va Teresa de Jesús y que cuando muráis... Gracián. Cuando muráis seguirá advirtiendo. Por aquí fue Teresa de Jesús. Vamos, respuero. Sigue adelante. Gracián, vamos. Sigue los carros que no te lo sigan. Padre. Hoy es un día para mí. Dichoso, ya lo sé. Pero si saltáis y me avergonzáis ante mis hijas. Habéis dicho que yo... Solo he dicho que sois la esposa más amada del señor. Yo solo sé que soy la esposa que más ama al señor. Conteneos, padre. No tenéis boca más que para alabarme. La orden para vos es Teresa, la virtud es Teresa, la humildad es Teresa. La gente llegará a hacer comentarios. Es que no lo soy. Yo solo soy una pobre monja cansada que aquí en Beas hubiera querido descansar un buen tiempo. Pues yo creo... Creo que para descansar es pronto todavía. Aún quedan pueblos en España sin campanarios del Carmelo. Sevilla es uno de ellos. Allí el oro corre, pero con el oro también corre el pecado. Sevilla os espera, madre. Iremos allá a fundar. Todo se andará, padre. Pero antes debo ir a Pastrana a lo que más me duele, a deshacerlo fundado. ¿Cómo? El convento se nos hunde en locuras. Da fiestas en su celda. Recibe en ella a damas y caballeros. Hace música para ellos. Come manjares, bebe vinos y manda al bufón que la divierta. Además, la visita un importante personaje. Cuando una puerta queda abierta hasta el demonio puede entrar por ella. Decid a vuestras hermanas, entendedme bien, a vuestras hermanas, a mis hijas, no a las otras, que estén prevenidas para marchar esta misma noche. Gracias. Madre, todo está listo. Cuando queráis podemos partir. Ahora mismo. Esperadme con vuestras hermanas. ¿Qué hacéis, Alteza? Hija vuestra, Madre. ¿Qué hacíais, Alteza? Leí vuestro libro. Es muy gracioso, Madre. ¿Habéis visto y oído hablar al diablo? Escuchad esto. Ya he dicho algunas tentaciones y turbaciones interiores y secretas que el demonio me causaba. Quiero decir otras en que hacía casi públicas que no se podía ignorar que era él. Dijome espantablemente que bien me había librado de sus manos, más que él me tornaría ellas. ¡Dejad esto! ¿Os molesté? ¿Por esto? No. Debe ser cosa brava ver al diablo. ¿Cómo es, Madre? Creí que le conocíais. No, no. El señor me libre. Pero tenéis que permitirme que lea vuestro libro. Si creéis que ello puede edificaros, os mandaré una copia. Os mandaré. ¿Es que pensáis hacer un viaje? Me marcho y conmigo mis hijas. No será mientras yo viva. Menos será mientras viva yo que una hija mía que dice no conocer al diablo lo meta en casa por la noche con ropas de hombre. ¿Ese caballero, Madre? En casa de mi esposo solo él es caballero y solo él vive. Salid, Alteza. Estáis en mi casa. Pero vos en mi celda. Y hasta que yo me marche todavía es un convento. Salid, os digo. Llevad buen viaje, doña Teresa. Ni acordaré de vos. Os lo prometo. Y vos también de mí. Y ahora casi desea haber fundado esta casa de Sevilla. El señor arzobispo no quiere conventos en pobreza. Todas parten los mismos problemas. Siempre en la misma lucha. Todos se os vuelven enemigos. Pero ninguno puede con un carácter tan recio como el vuestro. He oído decir que los demonios tienen mucha mano aquí para atentar. Debe ser por el clima y por esas guitarras que no dejan de tocar noche y día. El señor no puede dejaros de su mano. Ya verá vuestra reverencia como de ahora en adelante todo será paz y tranquilidad en Sevilla. ¿A dónde vais? Lo esperan en el torno, madre. ¿Quién os lo dio? La novicia que nos encomentaron hace poco. Esa doña... Ah, sí, ya sé. Doña Mariana llevaba ahora otro cestillo al torno. ¿Qué mandáis en él? Pañuelos para mi casa, madre. Por los muchos que mandáis debe ser la vuestra una familia muy llorona. Que estos sean los últimos. No me gusta que entren y salgan cosas en el convento. Yo quisiera todavía... Y se viene a merecer, no a querer. Y apartarse del mundo, no a estar amarrada el compañuelos. ¿A quién escribíais? A nadie. No es una carta. Son simplezas que se me estaban ocurriendo. No olvidéis nunca que de todas las cartas debo enterarme yo. Vuestras hermanas están en el recreo. Id con ellas. Dadme ese papel. No, padre. Dadmelo. Ya os he dicho que no. ¿Qué dices escrito? Os lo repito. ¡Mecedades, carabatos! Mentís. ¿A quién va dirigido? A nadie. Volvéis a mentir. Escuchadme, hija. Decidme lo que habéis escrito. Pero decídmelo sin miedo, porque yo soy madre, no juez. ¿Vuestra reverencia sabe? Mi reverencia sabe que mentís. Y mi reverencia sabe que no fui a pediros que vinierais a esta casa, sino que fuisteis vos la que entró en ella voluntariamente. Y mientras estéis aquí, yo soy la priora y habéis de obedecerme. Aquí hemos de ser todas de cristal para vernos por dentro. Confesadme a quién iba dirigido vuestro billete. Confesadme lo que decíais en él y confesar... ¿A vos me de confesar? Es que sois padre de la iglesia para que os diga mis pecados. Me pedís que confiese con vos. ¿Cuándo se ha visto que una monja... Callaos. Callaos que no quiero pensar en mala intención, sino en torpeza. No he pretendido confesaros. Mal puedo hacerlo cuando se que va en ello un horrible pecado. Para ese menester tenéis al padre en la capilla. Id ahora mismo con él y confesaos. No solamente vuestros pecados, sino lo que lleva de mal o de bueno ese papel. Y vuestras palabras, y las mías, todo. Que no se os quede nada entre los labios. Idos. ¡Abrida el nombre de la Santa Exquisición! Nada te duerme, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Con la paciencia todo se alcanza. ¿Quién a Dios tiene? Nada le falta, solo Dios basta. Madre, el santo oficio llama a la puerta. ¡La Inquisición! ¡La Inquisición, madre! Calma, hijas mías, calma. ¿Y qué mejor podría ser? Sigan vuestras caridades con mi cancioncilla, que yo voy a ver lo que quieren esos ángeles. ¡Quién a la madre! ¡Abre, hija, la puerta! Que nunca he llamado a ella gente de más calidad. ¡Abre, la puerta! ¿La monja Teresa de Ahumada? Esta es. Gracias, hija mía, por haberme señalado. Me has hecho recordar uno de los dolores del señor. Yo soy Teresa de Ahumada. Tenéis que venir a declarar ante el tribunal del santo oficio y dar orden a vuestras monjas para que vengan también a declarar. ¿Es cierto que os visteis envueltas en una riña de mesón cuando veníais a Sevilla? Nuestro buen susto nos dimos. ¿Estabais bebiendo en el mesón? ¿Sois clérigo? ¿No lo estáis viendo? ¿Y desde cuándo los clérigos faltan al respeto a las monjas? Salid. No podéis pasar, ha prohibido. ¡Quiero declarar! ¡Dejadle pasar! Tomad nota. Escribid ahí que yo digo que la madre Teresa es santa. ¿Sois acaso teólogo? Soy arriero y ella es santa. ¿Hace milagros? Ha conseguido que yo rete. Ya veis si es milagro. Bien está. ¿Tenéis algo más que decir? Sí, que es santa. Como el diablo que lo niegue sea quien sea. ¿Sabéis firmar? Mejor que vos, porque yo firmo con una cruz. Pues hacerlo. Que entre Teresa de Ahumada. Acercaos y sentaos si queréis. ¿Reconocéis por vuestras estas cartas? Serán mías. Lo que no sé es cómo han llegado a ser vuestras. El santo oficio tiene quien vigila caminos y correos. Estas cartas están en cifra. Decidme quién es Seneca. Fray Juan de la Cruz. ¿Sabe tanto? ¿Y Matusalén? El señor nuncio de su santidad como es tan viejo. ¿Y Pablo? El padre Jerónimo Gracián. Es tan fogoso y apasionado. Fogoso y apasionado. Eso se comenta y hasta se publica. Estos papeles andan por calles, casas y conventos. En ellos se habla de vos y del padre Gracián. ¿Queréis verlos? No veo bien. ¿Queréis una luz para alumbraros? Será mejor que alumbre mi cara y no esa infamia que no sé cómo nos quema las manos. Miradla bien. ¿Qué veis en ella? Que no sea dolor, angustia, años y enfermedades. ¿Qué encontráis en estas arrugas sino cansancio? ¿Qué leéis en estos ojos si no es el afán de morir ya en un camino para no sufrir más? ¿Y qué amor sino el de Dios puede haber en mi alma y en mi carne? Decidlo vos. Decidlo vos. Perdonadme. Gracias. La orden nos pidió que abandonarais vuestras fundaciones. ¿Por qué no lo hicisteis? Y hasta os nombró priora de la encarnación. ¿Por qué no aceptasteis? Me consideraba muy poca monja para tanto convento. Pero no os considerasteis poca monja para seguir fundando. Tenía que hacerlo así. Cuando en el convento de la encarnación mostré mi descontento fui reprendida y castigada. Y mal me hubiera ido de no haber aprobado el padre Borja todos mis actos. Y no sólo mis actos sino mis propósitos de fundar en pobreza. Por eso lo hice. Por eso seguiré haciéndolo. Y si Dios me da vida continuaré. Tengo entendido que os tenéis por santa. Nunca he dicho eso. En la historia de mi vida repito mil veces que sólo soy una pobre monja llena de pecados. Habéis dicho más. Habéis dicho en vuestro libro que os habíais visto en los infianos. No lo neguéis. Es inútil. Ese libro obra en poder de este tribunal. Los calificadores lo han leído. No lo sabíais, ¿verdad? Sí. Sabía que fue denunciado al santo oficio por la princesa de Éboli. ¿Y no te visteis que el santo tribunal leyera de vuestra propia mano que os habíais visto en los infiernos? No. También escribí que había sido merced que el señor me había hecho mostrarme el lugar de donde me había salvado. se os ha denunciado de confesar a las monjas de vuestra comunidad e imponerle severos castigos. No es cierto. Preguntadlo a mis hijas. Lamento, señoría, que esta mujer, Teresa de Ahumada, no tenga un consejero que la defienda como es costumbre en todos los juicios de este tribunal del santo oficio. Con un hombre docto en leyes pudiera entenderme. Pero esta mujer destruye mis argumentos con réplicas tan sutiles que no pueden tomarse ni como negativas rotundas ni como afirmaciones irrefutables. Pido un plazo para que se le exija a un consejero que la defienda. Perdonad, pero ni quiero plazo alguno ni quiero más defensor que Dios nuestro señor. Tenéis que someteros a nuestro juicio, Teresa de Ahumada, por haber ejercido sagrados ministerios que no os corresponden y por haber escrito de vuestra propia mano que habéis tenido tratos con el demonio. Yo lo único que he hecho ha sido rebelarme contra una vida cómoda. He buscado la estrechez de unas casas humildes que se parezcan al pesebre donde nació Dios. Quiero ir descalza porque Jesucristo anduvo así por los caminos. Quiero dormir sobre un jergón de paja porque él durmió sobre las de un establo. Y creo que tenéis razón para condenarme porque soberbia es y bien grande este afán mío de parecerme a él. Ya lo habéis oído. Dios habló por su boca. ¿Qué esperáis para pedirle que siga el camino del sacrificio? ¿Qué esperáis para rogarle de rodillas que siga levantando pobres casas de oración a las que nunca puedan llegar las voces del mundo ni las vanidades de la tierra ni los pecados de la carne? Yo he leído el manuscrito de esta santa madre y puedo deciros que la mística tan elevada que contiene servirá de enseñanza por los siglos de los siglos acuntos quieran llegar a Dios. Teresa de Ahumada y de Cepeda en el mundo madre Teresa de Jesús en religión pues que vuestra es la verdad libres sois para que sigáis en paz vuestro camino al servicio de Dios y para siempre. Y el santo oficio la bendijo en vez de encarcelarla. Con el achate de fundar lo que hace es correr caminos y divertirse. Es el anticristo que se acerca. La sabiduría de Dios es infinita. Ya tenemos otro anuncio Monseñor Felipe de Sega y él piensa como nosotros. ¿Sabéis cómo la llaman? Fémina inquieta y andariega y cómo llama al padre Gracián. Dejemos eso. Para hablar de eso hemos venido. El padre Gracián. Del padre Gracián nadie mejor que él podrá hablarnos ya que por fortuna está aquí. Estoy seguro de que ha venido a intimidarnos con su autoridad de visitador. A imponernos nuevas humillaciones. No. Ha llegado en buena hora el puntal de Teresa de Jesús. Decida el señor visitador si puede hacernos la merced de venir. Si con esa humildad pensáis hablarle, yo soy un pobre prior y él es nuestro vicario. Yo debo ser humilde. Pero no son humildes gracias a Dios estos papeles. buenos días, hermanos. Quería que todo pudiera hacerse con caridad y con paz. Quería que hoy marcara el principio de una concordia perdurable entre calzados y descalzos. Como visitador de la orden os exhorto a que depongáis vuestra actitud. El capítulo general de la orden del Carmen se ha reunido en Plasencia y desde Rávena nuestro padre general me escribe esto. Habéis de saber que este capítulo general ha examinado atentamente las causas tocantes a nuestra hija Teresa de Jesús. Por caridad no leo las consideraciones en que se apoya la disposición final. Las consideraciones que por caridad os calláis. Serán infamias. ¿Os volvéis contra el superior general de la orden? ¿Os volvéis contra el provincial de Castilla? Tened vuestra lengua. Espada quisiera yo que fuese. Teresa de Jesús es la sombra del cielo en la tierra. De la mano de Dios va por los caminos. Con sangre edifica las casas del Señor. Su amor por nosotros. Sus hijos por vos sobre todo. También vos. También llegó hasta aquí la basura del mundo. ¿Y dónde no? Preguntad en Sevilla. Preguntad en Pastrana a la princesa de Éboli. Preguntáoslo a vos mismo si es que os atrevéis a tanto y contestad. Dios me oye y Dios sabe que Teresa de Jesús vuestra boca no debe nombrarla y sabed que el triunfo y hasta el nombre de esa mujer se desmoronan y ya no tendrá avalidos que la sirvan. Fray Juan de la cruz está en la cárcel. Le quedo yo que soy el visitador de la orden. Ya no lo sois. Aquí lo dice. Dios no es ciego. Teresa de Jesús seguirá fundando. Seguirá hasta morir y yo la serviré. Si no como visitador como fraile como un pobre fraile que vaya con ella por los caminos hasta que el Señor nos deje un día a oscuras y se lleve su luz. Oíenme bien. Os oiremos, sí. Pero no como visitador ni como fraile sino como hombre. Y esa mujer Teresa de Jesús. Esa santa Teresa de Jesús os hubiera escuchado de rodillas. Pero yo no soy santo. Por sus muchas oraciones el padre Gracián triunfó de sus enemigos y juntos de nuevo proseguimos nuestro camino. Aún quedaban Palencia, Soria, Burgos. Aquí cuando mi mayor deseo es ir a Ávila a descansar antes de emprender el viaje definitivo me piden que vaya al convento de Alba de Tormes porque la duquesa de Alba está con gran aflicción. Nadie ha hecho tanto como ella por el triunfo de nuestra reforma. Esta cansada vieja debe obedecer. Adiós, madre. Ya os dejo. Adiós, hijo. Para mí que hasta que tú mueras no volveremos a encontrarlos porque yo me acabo. Eso no, madre. Seguiremos fundando. Ya no. Han sido muchos caminos los últimos que hemos andado. Y ahora otra vez a Alba de Tormes. Habéis de ir. Os llama la duquesa. Tendré que partirme en dos porque Dios también me llama. Id con él, hijo. Iré a veros a Alba. No. Es curioso. Siempre hemos estado juntos sirviendo a una cruz. Y ahora dejamos de estar juntos para siempre en la cruz de un camino. ¿No sientes un gran peso en las espaldas? No, madre. Pues en ellas te dejo nuestra orden. Gracias. Sigue, recuerdo. Sigue. 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 ¿Cómo estás, madre? Tan mal me siento Que gracias a Dios Pronto llegará al fin Os duele mucho Se me va la anima A prisa recuerdo Hace mucho que no tomáis nada Pero ni pan duro nos queda, madre Tal vez recuerdo Yo, si el jamón se pagara con credos A prisa, budas A prisa Padre Antonio Señora duquesa Ha llegado la madre Adiós recuerdo Ya te dejo Queda con Dios, hijo Madre Señora doña Teresa Madre ¿Qué os pasa, madre? No la aturbe Estoy la salud muy delicada Mi señora La duquesa de Alba Yo que pretendía serviros Y sois Sois vos La que Tan pronto Rápido Quisiera ver a la madre Teresa Soy yo el recuerdo Es imposible, hermano No podéis verla Ella me quiere Ella quiere a todos Necesitará Necesitará caldas de alguna sustancia Yo le traía Le traía esto Yo puedo llevársela No, no, dejame en mano Yo lo atraparé Ella me conoce ¡Gracias! ¡Gracias! Corpus Domini Nostri, Jesucristi, custodia t'anima en tuam, mi vita eterna. Amen. Padre Antonio, por ventura no me darán aquí un poco de tierra donde enterrarme. Hijas mías, os pido, por amor de Dios, que guardéis nuestra regla con mucha perfección. Y me perdonéis el mal ejemplo que os haya podido dar. Señor, levantaos, hijas. No estéis tanto tiempo de rodillas que os fatigaréis. Señor, mi alma se alegra de ir a ti. Es llegada la hora deseada. Tiempo es ya de que nos veamos. Señor y esposo mío, te doy gracias porque al fin muero hija de la iglesia. Señor, cuantos. M pontas mi esposo. ¡Y ac свет... Gracias. No, dejadla así. Esto es para ella como seguir caminando. ¡Salí! ¡Salí de aquí, que es clausura! Dejadla, madre. Dejadla. Mal hecho, madre. Mal hecho. O fuisteis en este último viaje sin el pobre recuerdo. Y tengo las burlas abajo. Y yo quisiera... No. Amor, por favor. Amor. Amor. ¡A gloria! Por la madre Teresa. Por la santa de Adia. Por la santa de España. ¡A gloria! ¡A gloria! ¡Gracias!